Quiero mirarte corazón Aunque todo no esté bien Salvamos penas con calor Y después del amanecer somos dos Tanto lo pienso que es Un recuerdo cruel Cuánta es la fuerza Que tenés cuando me ves Quiero llenarte de valor Y que me digas no te vas Más que me importa si es con vos Y al mirarnos de frente somos dos Tanto lo pienso que es Como un recuerdo cruel Cuánta es la fuerza Que tenés cuando me ves Cuando me ves me congelo Me endulza el veneno Y caigo sin miedo Tanto lo pienso que es Es como un recuerdo cruel Cuánta es la fuerza Cuando, cuando me ves Cuando, cuando me ves Cuando, cuando me ves No me ves Cómo me ves Gracias.